Rudagoni es una persona donde combina su amor por el fútbol con un toque de humor. ¿Tú piensas que por tener ese arte de ser de Cádiz has tenido más éxito? ¿Te gustaría entrenar en un equipo en la vida real? Uff... Y a mí hace tres meses me dicen oye, mira, que te vas a meter en una pre-lista para ir al partidazo youtuber que claro que los youtubers que hay ahí no son de los más grandes que hay en el ámbito hispana y yo decía, uff, eso no me lo creo yo. Llevo viendo a Cádiz mucho tiempo, pero es algo que yo no he vivido. En el segundo o tercero ya la gente empezó a irse del estadio. Había un ambiente muy crispado desde el principio y desde el siglo XIX. En una provincia como La Vasca no asimilan mucho la forma de ser de los andaluces. Bienvenidos una semana más a nuestro espacio El Abuelo Antonio TV. Hoy vamos a contar con un personaje que yo creo que va a calar entre toda nuestra audiencia. Él es Rudagoni. Y Rudagoni es una persona con la capacidad para entretener, para conectar con su audiencia y lo ha convertido en una figura querida, donde combina su amor por el fútbol con un toque de humor. Bienvenido, Al Abuelo Antonio. Muchas gracias. Y sobre todo, para empezar, ¿cómo se te ocurre? Porque esto no es lo habitual de decir, bueno, pues lo voy a hacer mejor que este, ¿no? Porque yo creo que eres, si no eres el único, o al menos destacando, por supuesto que sí, ¿no? Soy de los pocos, de los pocos que lo hace en España. Sí que es verdad que en Inglaterra ya había un chaval que lo hacía, un chico que lo hacía. Pero yo un día estaba, es verdad que llevo en la red de dos años, pero bueno, esos dos años no he estado teniendo mucho tirón. Hasta que un día pues se me ocurrió esta idea y yo dije, bueno, pues vamos a hacer, vamos a jugar FIFA de esta forma, vamos a hacer como si fuese un entrenador, vamos a ponernos un croma detrás. Y ya cuando yo empecé a hacerlo y vi que tenía tirón, ya dije, uff, esto es lo mío. Digo, ya de aquí no me salgo. Y además con el Cádiz. Con el Cádiz, eso es. Hemos empezado con el Cádiz, es verdad que hemos tocado ya varios equipos, pero el primero fue el Cádiz, el que más ha calado creo yo que ha sido el Cádiz. El Cádiz que, bueno, hemos empezado hace dos días, pero ¿qué visión tienes tú de lo que va a pasar este año? Mi visión es mala, porque sí que es verdad que, bueno, es verdad que todos los cadistas pedimos muchas cosas, pero bueno, es verdad que pedimos un mínimo y ese mínimo no lo estamos viendo. Entonces, claro, sí que es verdad que es el primer partido y que ha ido mal, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar. Pero la visión de momento no es muy buena. No es buena porque además el que durante 10 o 15 minutos dejen al equipo solo, como ocurrió, eso es muy mala espina, ¿no? Suena de mala forma. Claro, es algo que es verdad que yo no había vivido nunca, porque es verdad que yo llevo viendo Arcadi mucho tiempo, pero es algo que yo no había vivido nunca. En el segundo o tercero ya la gente empezó a irse del estadio, es verdad que había un ambiente muy crispado desde el principio, y decían, uff, eso no es muy habitual. Pero bueno, es verdad que se vienen arrastrando muchas cosas desde hace tiempo que no le está gustando a la afición, y que al final yo creo que eso es lo que están manifestando los partidos. ¿Tú piensas que por tener ese arte de ser de Cádiz has tenido más éxito? Yo creo que lo que es el arte, el ser de Cádiz, el darle esa puntilla con algunas cosas, yo creo que es un plus. Sí que es verdad que a lo mejor lo que es esto podría haber funcionado, pero sí que es verdad que con ese plus yo creo que a la gente le ha gustado un poquito más. El tema de los chistes. Es que combinas. Ahí estamos, yo combino lo que es la seriedad con los chistes, y ya dice tú, por un lado la gente lo ve y dice, uff, este tío es un entrenador serio y un entrenador duro, y después le mete la puntilla esa del chiste, se pone a reírse a la gente, y yo creo que es eso lo que ha calado, vamos. ¿Y tu momento favorito en el modo carrera con el Cádiz? Uff, mira, mi momento favorito además es un momento agridulce, porque es un momento en el que yo con el Cádiz lo llevo a la final de la Copa del Rey, y esa final de Copa del Rey se pierde. Pero yo dije, yo llevo a la Copa del Rey, y la gente es verdad que estaba ilusionada con ese momento, estaba deseando ver esa final. Y tú has pensado que con ese sentido que tienes, ¿te gustaría entrenar un equipo en la vida real? Uff, eso me lo han preguntado muchas veces, y es verdad que yo cuando me han preguntado eso, yo he dicho, a ver, de pasada de estar en mi casa, me tiro en una habitación hablándole a un juego, porque al final hablo a un juego, allá háblale a ese, a 15 tíos, que a lo mejor las cosas que le digo no le gustan mucho, porque es verdad que yo en el juego soy un tajante, y yo no me veo, no me veo, sí que es verdad que ahora pueden salir cosas bastante chulas y tal, pero de momento no, ahora que si se da la oportunidad yo tiro para adelante, tiro para adelante siempre. Y tu nombre está sonando, ¿no?, para ser posible entrenador en el partido de los youtubers. Eso es, eso es algo que yo no me imaginaba que iba a pasar, porque es verdad que yo cuando empiezo las redes sociales, pues esto viene de tres meses atrás, y si a mí hace tres meses me dicen, oye, mira, que te vas a meter en una prelista para ir a partir a su youtuber, que los youtubers que hay ahí, pues son de los más grandes que hay en el habla hispana, y yo decía, oye, esto no me lo creo yo, no me lo creo. Entonces ahí estamos, a ver si hay suerte. Quizás por ser de Cádiz también te haya ayudado, digo por la forma de ser de los gaditanos y la forma tuya, porque los programas te meten tanto como entrenador, es que eres entrenador. Eso, yo creo que lo que es del CD Cádiz, yo creo que a lo mejor es algo que también lo ven como diciendo, a ver, si traemos a este tío, este tío puede dar un poco más de espectáculo, ¿sabes? Sí que es verdad que bueno, que tampoco, si por un casual me llama, tampoco me puedo venir arriba ahí, puedo liarla como lo han liado los dos carreras, pero yo creo que al CD Cádiz ellos tienen esa visión de, oye, pues este tío cuando se ponga aquí, diga cuatro cosas, a lo mejor ya la gente se ríe, la gente disfruta, yo creo que sí, que puede haber, puede haber algo, en que al CD Cádiz, pues van a ir y digan, oye, mira, pues sí, pues puedes tener tirón, pues tal. Ser de Cádiz, aunque vivas en Bilbao, ¿no? Fíjate, es que es difícil de llevar, yo llevo cinco, seis años, llevo seis años en Bilbao, y es que claro, cuando vienes aquí es como algo que tú dices, ojalá volvés, ¿sabes? Pero bueno, al final allí estoy bien asentado con mi pareja y tal, y es verdad que cada día me cuesta más el decidirlo, el decidir venir aquí. Pero es importante que de la forma que tú te metes en el papel, no creo que nadie lo haya igualado, ¿eh? Aunque haya buenísimos youtubers, pero la forma tuya es diferente. Ahí te sale la cosita de Cádiz. Eso es, eso es. Yo creo que, es más, yo, hay mucha gente que a mí me lo ha propuesto, es más, me han preguntado, que me decían, oye, es que yo quiero hacer lo mismo que tú, lo puedo hacer, y yo decía, a ver, cada uno hace lo que queráis. Sí que es verdad que, claro, que ese de Cádiz, pues, esa puntilla, ese toque de gracia, de humor y tal, es verdad que a lo mejor otra persona, pues, puede ser que no lo deje. O sí, no se sabe. Eso hasta que la gente no empiece a hacerlo, no se sabe. Pero bueno, yo cuando lo hice, yo dije, bueno, yo no me esperaba que por ser de Cádiz la gente también dijese, tío, es que el toque de humor que tiene es que es súper gracioso. Y resulta que sí, resulta que es algo que tuvo tirón. Aunque es innato tuyo, o sea, eso no, ahí no hay, efectivamente. Es decir que todo es improvisado. Improvisado. Que yo no tengo un guión y digo, ah, pues en este vídeo voy a decir esto, en este vídeo voy a decir todo improvisado. Me salen las cosas súper bonitas. Ahí está el triunfo de, y el que hablen y el demás. Eso es, claro. ¿Qué fichas harías tú ahora para el Cádiz, aunque estemos en la primera jornada? Para la vida real. Para la vida real, hombre, a ver, sí que es verdad que ahora mismo es verdad que está la cosa muy complicada porque es verdad que todos los equipos se han reforzado mientras nosotros los hemos reforzado, pero no son fichajes de muchos renombres. Pero no sé, yo había jugadores que, por ejemplo, al principio sonaban, que sí que es verdad que yo pensaba que iban a venir, como es el tema de Lanchi. Lanchi yo pensaba que iban a venir, era un fichaje que yo hubiese hecho. Y después es que ahora mismo está muy difícil repescar ahí en la segunda división o en la primera, pero son los equipos que han subido, que a lo mejor hay descarte, es que yo creo que es muy difícil ahora el RPG. O sea, yo hubiese apostado fuerte por fichajes que sonaron y que al final no se dieron. Curro Sánchez, por ejemplo, del Burgo, yo hubiese apostado fuerte porque viniese. Alex Forbe también, del Villarreal B, que al final no se dio. No sé. Yo hubiese apostado fuerte, yo creo que era el momento. Además, yo pienso que era el momento de hacer una criba de muchos jugadores. Y ahora que venía Paco López, de entrenado nuevo, una criba de muchos jugadores y traer un equipo totalmente nuevo. Pero bueno, han decidido ser así. De momento, bueno, a ver si aquí la frase de mal empiezo se termina bien. Eso es verdad. No, al revés. Es que siempre se dice, no, empezamos bien y terminamos. No. Es preferible que se empiece mal y terminar, ojalá. 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 Empece el equipo como ha empezado y acabe yendo mejor. Así que es verdad que bueno, lo que te he comentado antes, el ambiente está muy gripado. Yo creo que ya es que... Venía del año pasado. Yo creo que ahora hay una ruptura entre afición y directiva totalmente irrevocable. Eso no se puede juntar ya, creo yo. Es mi forma de pensar. Ojalá me equivoque y ojalá empiece todo ahí mejor y tal. Pero yo creo que hay una ruptura afición directiva que creo que es irrevocable. Es irrevocable. Eso no hay vuelta a león ahí. ¿Qué sientes cuando te escriben jugadores de fútbol e incluso te regalan sus camisetas? Yo es algo... Además, esto es gracioso porque yo es algo que es verdad que desde dentro no te da cuenta. Cuando estás dentro no te da cuenta de que pasa un tiempo no dices tú que me han escrito jugadores para regalarme la camiseta o para que los fiche en el modo carrera. Yo al principio yo no era consciente así que es verdad que a lo mejor cuando te hablan y después pasa a lo mejor una semana o dos semanas te para a pensar en frío y dices están hablando esta gente que son jugadores que son conocidos que juegan en segunda división y tal y dices esto no me puede estar pasando a mí. Yo lo que siento al final es orgullo y siento bueno también una satisfacción de que el trabajo que hago le gusta a gente incluso que se dedica al fútbol profesional. Entonces para mí es una satisfacción enorme 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 tampoco podemos olvidar que a pesar de ser de Cádiz lo hemos comentado vives en el norte ¿qué es lo que más ha hecho de menos de Cádiz? A ver una de las cosas que es clara es verdad que ahora mismo que he venido esta semanita estoy ya echándolo cada vez de menos o sea ya no lo he hecho tanto de menos es el clima el clima allí en lo que es Bilbao el clima suele estar siempre lloviendo frío y tal y es verdad que tú dices a ver el clima de Cádiz estuviese aquí y yo creo que es lo que más he hecho de menos a día de hoy es lo que más me... Estos días de calorcito como tenemos de calorcito excesivo excesivo eso es estos días de calor yo creo que me vi para arriba y me voy a decir qué alegría qué alegría te gustaría yo sé que en tu programa lo hace ejerce de entrenador pero en la vida real cambia mucho el ser entrenador o sea puede cambiar mucho o tú lo haces tan fácil que podrías hacer en un vestuario normal yo creo que al final es verdad que a mí me sale fácil porque yo no tengo respuesta de nadie porque yo puedo decir las cosas abiertamente yo no tengo respuesta de ningún jugador ni de directiva ni de árbitro ni de nada porque yo pienso a ver yo si soy en la vida real si a mí me llaman para entrenar un equipo y soy igual que en la vida real que en el juego yo lo he dicho muchas veces yo estaría más en el banquillo en la grada que en el banquillo entonces yo creo que sí que es verdad que todo es adaptable adaptarse lógicamente y yo creo que me tendría que adaptar y tendría que bajar un poco las revoluciones a la hora de decir las cosas a los jugadores de quejarme a los árbitros tendría que bajar las revoluciones o sea sabría meterme en el papel de entrenador sabría que no puedo tener tanta carta libre para decir las cosas como hago en el juego y en el juego que te está saliendo de oro digamos porque es verdad que te sale de dentro esas cosas hombre prepararla hay que prepararla siempre pero que después el guión tú lo coges y dices no hay guión el guión es el que me vaya surgiendo es verdad que también hay gente que me escribe en estas ocasiones para decirme oye podrías meter esta cosa oye pues podría meter esto podrías hacer y yo siempre lo agradezco lógicamente sí que es verdad que la mayor parte de las veces que ellos me dicen que yo meto esto que puede estar bien es que no me da para más no me da para más es que yo digo es que yo si meto esto ya a lo mejor esto otro no lo puedo hacer ya si meto este cántico ya a lo mejor no se me escucha entonces ya digo yo mejor lo dejo como está y ya más adelante ya innovaremos y ya ya haremos las cosas de otra forma sí porque de momento lo que estás viviendo tú es algo superior a lo mejor porque siempre cuando uno empieza cree que que lo hace que va a tener éxito pero es muy difícil y tú sin embargo has roto todas las barreras eso es yo creo que es algo que yo no me esperaba que yo creo que la gente de mi entorno tampoco se esperaba porque yo hablando con mi pareja mi pareja me decía sí que es verdad que ella espera más que yo de mí mismo porque es algo que yo no me imaginaba a mí hace tres meses que fue cuando yo empecé me dicen oye que es que en TikTok vas a tener más de 120.000 seguidores que te van a llamar para el partidazo de YouTube yo no me lo creo yo digo es imposible a mí hace tres meses me dicen esto y yo digo esto yo no me lo creo lo siento pero no y ya cuando tú lo vas haciendo pero también como te he comentado antes estás metido como en una burbuja en la que no te das cuenta de nada y sin embargo yo por suerte pues tengo mi pareja que me dice oye que vas a llegar a esto oye que esto ya te digo yo que lo vas a hacer y ya cuando me lo dice ella yo digo lo estamos haciendo estamos consiguiendo cosas buenas es que pasar del millón ya de visitas yo para mí eso es locura es locura porque además eso se va 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 compartiéndose como la pólvora y llega un momento en que la gente lo comparte que gente que tiene a lo mejor en otras redes sociales tienen millones de seguidores que te contactan oye mira pues a ver si podemos hacer una colaboración y tal y yo digo tú no lo podías pensar yo no lo podía pensar la vida que a mí gente que tenga al menos medio millón de seguidores me contactase oye pero vamos a que hagamos una colaboración y tal y yo digo no entramos en mis planes pero además no se te sube a la cabeza no 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 por supuesto que no yo lo he dicho siempre es que yo en mi directo lo digo siempre yo digo mira yo por ejemplo no voy a ser de esas personas que están en las redes que tienen a lo mejor cien mil seguidores y dicen ah no yo es que por fotos cobro es una locura a mí es una locura no es que si yo me saco una foto contigo yo te cobro cinco euros no a mí me me escriben oye mira a ver si le puedes mandar una felicitación a mi novio y tal vale yo lo mando sin problema siempre y cuando tenga tiempo lógicamente hay gente que me escribe y a lo menos estoy muy liado y le digo ya lo siento pero es que no puedo pero yo siempre voy a ser humilde pues yo sé de dónde vengo yo vengo de un sitio humilde yo no vengo de un sitio acomodado entonces yo siempre lo he dicho yo siempre voy a estar con la vida y eso sin olvidar tu estudio tu carrera ahí está eso es importantísimo también porque esto puede ser una burbuja y bueno y mañana no o al revés ahí está que te llegue ya a no dejar ni que respires eso es yo actualmente por ejemplo yo estoy trabajando yo compagino lo que son los directos con el trabajo y sí que es verdad que yo compaginar eso a mí me cuesta mucho y por eso yo mucha gente es verdad que cuando haces un directo y entra gente que no te conoce y ve lo que haces porque es verdad que se hace algo raro no es algo habitual pues te empiezan a decir cosas es que la de trabajar no te la sabe tú te comes esos comentarios y tú dices bueno vale pero por dentro tú estás diciendo que la de trabajar no me la sé muchacho y me tengo que ir ahora a trabajar que no me la sé entonces es algo que al final no lo he hecho en cuenta pero bueno es un sacrificio mural tiene que ser yo creo que el camino que tú has escogido como diversión y que ahora ya no es tanta diversión sino es tu trabajo digamos sí habrán salido muchos personajes que quieran imitarte o que quieran hacer lo que tú haces aunque eso es tuyo y a ti te sale de tal manera que bueno podrán hacerlo imitando pero quizás una imitación impensable porque eso es así tú te sales de dentro y nada más que hay uno eso es sí yo de todas formas yo soy partidario también de que cuando a mí me han dicho ha escrito gente diciéndome oye pues que quiero hacer lo mismo que tú yo soy partidario también le he dicho adelante hacerlo o sea digo yo no tengo ningún tipo de problema yo no voy a decir nada yo no voy a decir es que yo lo hice primero es que tú no hacerlo sí que es verdad que yo es lo que siempre comento yo creo que si yo me he inventado esta idea y la gente ha empezado a seguirme y tal otra persona no lo puede hacer y lo puede hacer incluso mejor que yo pero a lo mejor la gente dice pues es que este fue primero y yo voy a ver este y este me hace muchas gracias y tal pero yo soy partidario que de la gente que lo quiera hacer adelante yo entre los que le puedo ayudar le ayudaré no tengo ningún tipo de problema en eso entonces te hace más grande esa generosidad porque tú disfrutas haciendo lo que haces y que bueno si lo hacen los demás es porque tú lo has hecho bien si no no lo imitarían eso es yo creo que es algo que si a mí me imitan yo tengo que estar orgulloso porque yo a mí que alguien haga lo mismo que hago yo yo para mí es algo que eso que para mí es algo es un orgullo porque al final están imitando algo que vamos a decir entre comillas que yo he creado y que y con lo que yo a día de hoy disfruto y con lo que la gente ve de mí y tal y que lo haga más gente para mí es súper satisfactorio la verdad pues algunas anécdotas que contar tendrá a ver tengo anécdotas a ver tengo algunas anécdotas algunas anécdotas sobre todo a ver hay algunas cosas que yo todavía no no he contado porque no se han dado pero una cosa que me dice mucha gente me dice oye tú cuando te pones a gritar de la forma de gritar digo tus vecinos no te dicen nada y digo mira digo yo mis vecinos de momento no me han dicho nada pero yo el día que vengan para arriba y me digan algo yo casi en la cabeza diré mira que tenéis tenéis razón pero sí que es verdad que en estos tres meses como anécdota y bueno sí puedo decir esta anécdota más graciosa yo cuando cuando me di Mario que fue el que me escribió para usar el que puso la prelista para el partidazo y puso mi nombre y tal yo últimamente pues estoy entrando en sus directos sí que es verdad que antes no lo veía pero ahora últimamente lo estoy viendo y cada vez que entro me dice oye tú que haces los directos ahora ahora que como es el partidazo te pone a ver entre los directos y tal y yo le digo de verdad que no voy a hablar ya voy a entrar para verte pero no voy a hablar más entonces eso y que puede ser una anécdota pero sí que es verdad que en estos tres meses anécdotas así como tal no he tenido no no han sido unas anécdotas que tú digas Dios pues me ha pasado esto y me han dicho tal he sido todo muy fluido muy tranquilo de momento es buena señal es buena señal ya vendrán ya vendrán lo tengo claro por Ragoni te tenemos que agradecer muchísimo el que hayas compartido con nosotros y contarnos a todos tu fenomenal forma de de hacer las cosas sobre todo novedoso aunque lo hagan otros pero tú le das el estilo tuyo y el estilo tuyo gaditano mil por mil que quiera que no pues aunque haya alguien que no le guste siempre no vamos a estar cien por cien pero sí es que esa gracia es nacida eso no es no se puede imitar a una persona que a lo mejor diga no es que este es de Cádiz yo soy de Valencia por ponerte un ejemplo cada uno tendrá su gracia y tú encima de todo estás en un en un país o bueno en un país estás dentro de España como es natural pero en una provincia como la la vasca que hay que ser muy listo para para que sonrían no 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 asimilan mucho la forma de ser de los andaluces ¿no? sí no yo sí que es verdad que a mí una cosa que me dejó muy impresionado cuando yo me fui a vivir allí al país vasco es verdad que la gente te dice oye mira que es que en el país vasco la gente es muy seca es muy serie y tal hombre hay gente muy seca y gente muy seca y son todos lados eso aquí también pasa pero sí que es verdad que yo por ejemplo noté que entre lo que es el país vasco y Cádiz hay un lazo y una unión que yo a mí me dejó impresionado porque yo cada vez que yo antes trabajaba de cara al público cuando la gente me venía y me escuchaba el acento tú eres de Cádiz pues yo venareo todos los años en Cádiz que bien me lo pasó en Cádiz es que soy los mejores y yo decía y es verdad que hay una unión muy grande entre Banco y Galita no ya se ha visto también cuando el Cádiz ha visitado o Bilbao había un país o sea una unión muy grande pero sí que verdad que hay gente para todo yo he tenido que escuchar cosas aquí que son mortales gente que decía no que los andaluces para que se echan las sientas que los andaluces y yo decía uff yo me estaba quemando por dentro pero después lo pensaba y decía bueno por suerte no todos son iguales no por suerte y además como tú dices hay una unión importante a ti te han acogido allí como como no más y sobre todo triunfar allí todavía bueno no allí triunfar en todo España en todo el mundo pero me refiero ese apoyo que tú desde allí mismo tienes tiene que ser muy bueno para que lo hagas sí yo creo que además que es algo que mucha gente para mí que a lo mejor alguien del País Vasco bohea a un chaval de Cádiz jugar FIFA con el Cádiz que a lo mejor no sé a lo mejor utilizar ese equipo utilizar el Cádiz y la gente del País Vasco y dice pues a mí no me interesa yo prefiero que utilice el Atleti o la Real Sociedad y tal entonces yo creo que la gente que ve los directos y que son de allí y me apoyan y tal para que es algo también increíble y a mí incluso a mí allí más para por la calle oye una foto en Cádiz vale porque la gente la mayor parte de seguidores son de Cádiz es que en Cádiz yo creo que cae bien en toda España en todo el mundo lo que pasa es que a lo mejor ahora se está pasando por momentos de momento y ojalá que fuera eso de momento nada más pero siempre Cádiz ha tenido algo especial y yo no creo que habrá algunos que se hayan pasado también de Cádiz y no como en todos lados dicen que en todos lados dicen Abba no pues es verdad pero por lo general es al revés siempre cae bien y tú has sido uno de los triunfadores en ese aspecto donde bueno estés en Bilbao con tu carrera con tu trabajo y con tus cosas pero sin embargo allí eres bien visto y sobre todo bien reconocido que es lo importante si eso es yo la verdad que estoy súper agradecido también porque es algo que al final en tu tierra pues te lo esperas en tu tierra al final cuando haces algo que tiene referencia al cada club de fútbol y tal pues lógico que en tu tierra vos te digas que arte tiene que me río que bien me lo paso y tal pero después allí en Bilbao cuando la gente te dice oye mira es que me río un montón con los modos carrera que haces o te escriben oye es que a ver si puedes hacer un modo carrera con el atleta y por favor es que tengo ganas de verte con el atleta y tal para mí es algo y yo digo que también estemos cayendo bien aquí es algo brutal algo que no me he imaginado en absoluto pues te agradecemos el que haya compartido con nosotros este ratito a mí me ha dado vida también y yo creo que esperemos que a todos los que nos siguen pues también disfruten y sobre todo disfruten viéndolo y disfruten viéndote a ti en tu canal y bueno que la vida te sonría y sobre todo la salud que es lo más importante y el que podamos vernos de nuevo para que tengamos que destacarte no sé por algo ya superior ojalá ojalá serenal yo también daros las gracias es verdad que es el primer podcast en el que en el que soy y nada daros las gracias porque la verdad para mí ha sido un placer estar aquí compartido con las experiencias que tengo y un placer el placer ha sido para nosotros para Álvaro que fue el que contactó contigo y demás y para mí tenerte en nuestro programita del abuelo Antonio que lo hacemos con todo el cariño del mundo muchísimas gracias y a tener y a seguir con tus éxitos y su salud que es lo más importante y a todos ustedes pues esperamos que que la entrevista les haya gustado si no la ven dos veces y seguramente que cada vez les gustará mucho más no la ven dos veces Gracias.